¿Quién es Juan? ¿Hay temático o algo así? No, libre hermano, salense la mierda Y la gente con la mano arriba Yo lo blanco en que le rapo las manos de ripa Mano arriba, gracias por el timpia En 3, 2, 1, viva Estoy con todo, puesto que doy mano nunca al codo Busco todo lo que encuentro porque estoy en lodo A la firme mano yo comodo Porque soy dragón, fumo y acomodo Con el codo no me pongo todo Porque siempre yo lo hago Estoy rapeando tranqui porque yo si soy un mago Otro es pendejo porque de ti siempre yo me alejo Sácame luego el conejo que de cuello yo te dejo Oye hermano yo te gano con la rima Tú eres un dragón pero yo soy mafia china Hijo de mil perras yo te gano si respondo Es por eso que esta vez te falto con el bombo Que esta perra que me baila Que esta me traiga Es por eso que no esperen que yo me distraiga Oye idiota la gente siempre baila Es por eso que calero va a hacer que a ti te traiga Yo bailo kusikusa, kusikusa, okusa Soy un chino japonés de fada de yakuza Espada chin que se que te corta Que me mandan pa' otro lado para otra plata forma Yo estoy en forma no por plata Sino por la gente que alborota La gente que nunca rata La gente que aplica y que siempre te desbarata Acá yo que ponen dragón y que sacan luego chata Oye hermano yo vuelo tu miedo Tú eres yakuza te falta un dedo No puedes ganarme La verdad que te doblego Es por eso que es fácil me de ahorita Yo te pego Sueno como Tego, Tego Calderón Quizás pico si en otra canción O E.D.D. en plena formación Pero tú no sabes de eso No sabes de reggaetón No sé de reggaetón Sé de mugre y el freestyle Como fumarte un jazz Haciendo pistas Haciendo todo esto Soy un anarquista Apuesto que la ley no la leo Porque no están en mi lista Tú ya lo sabes hermano No es una entrevista Y por ese corte Tú no bailas en la pista Que bailo Que soy tu perra Yo bailo en mi tierra Porque esto guerra Esto está ajena Te la boca mongolo Te gano en mi protocolo Mira como te mueres solo Yo puedo ganarte Te paso buen rolo No eres de las leyes Las leyes yo las violo Oye maldito Te gano aquí Yo puedo demostrarte Que te parto siempre en el free Idiota te gano en instrumental Antes que me ganes Yo cierro el poder judicial Al ejemplo Más de las leyes No tengo braos No tiene dinero Cero cero acérquese para acá Más de acá Más de acá Más de acá para vivir Más de acá 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 Brau cállate la puta boca Brau cállate la puta boca Brau te le damos en 3, 2, 1 Pasa calero Grandes 0, 0, se los llamamos